Al estilo de sabor de Constelación 82 Suavecito pero con sabor Suavecito pero con sabor Suavecito pero con sabor Suavecito Constelación 82 Vamos a la banda pareja para todas las bandas de Xxtapalapa La banda de Ciudad de México Para toda la gente que no se compalla Suavecito por favor Quiere, 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 quiere Quiere, 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 quiere Quiere, quiere, quiere Para poner su amor equipo Pallacitos locos Para luego ser el famoso Carlitos La cumbia de la intrusa te la ponemos Suenso hilo Constelación 82 Siempre contigo Ríos Reyes Contra la monta reveladora R.S.H. Es mi familia, loco, ropa, sonidora La clase, fantasma Peles Amorosos La creación, sonidora, terrenocos Esa poquecita, diecisiana, ché Lásina Ríos Reyes Es la música y el sabor, Ríos Reyes Es famoso, Miki, si no era por Nike ¿Dónde le padeces a Inés? ¡Vaya! ¡Oye, qué sabor! Venga esa noche el famoso cotor Y las llorosas Para la mujer de mi vida, yes Depende de su cielo La persona y la constelación Ríos Reyes ¡Vácila! Es la música y el sabor, Miki, los reyes Para el sonido cazador Toda la banda desde Ecuador R.S.L.I.S. ¡Vaya! ¡Dónde será! Orión Reyes Y el Chicago y Lino Y la platita está en Valle Cazador R.S.L.I.S. 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 En la música y el sabor, Miki, los reyes Al señor R.S.L.I.S. ¡Vaya la hermosa y bolsita loco! ¡Vaya la patitora! Toda la patita de Tijuana Para 않을 cañete Mi compadre R.S.L.I.S. ¡Vaya siempre con R.S.L.I.S. ¡Vaya siempre con R.S.L.I.S! Tenga toda la patita de Ricardo Efrén Toda la patita de Tijuana Esa es poquecina 17 Echale los amor Tagones 10 Bayoko Sal Dale like en los chocos traviesos Hay cosecitos en el rincón Pokéboles de cuadrillo siempre Soy unido Constelación 82 Oye que sabor Para el cuero y la mano Esa es pochita Tanto y pedo can Arroz sonideros champa Visto sal y so Para la mano de los chicos láser Oye Echale el sabor Dale, 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 dale Ya no los sostiene los ojos El Boris Borros sonideros El famoso champa disco Salison Aquelito salen Cepachitos 13 Y Sassi Ay, y siempre con un rey Sonido Constelación 82 Vamos a la hora Que se va a presentar En esta supergación Miren los temas ricos Ahí en esta noche De los temas de la semana Miren el niño ¿Todooo? Sao Que es